Hola a todos los que nos ven a través de este video, de parte de Filmaciones Avensuar, reciban un cordial saludo. Hoy nos encontramos en el pueblo de San Jerónimo Sayacatlán, Puebla, México, en el barrio de San Pedro, en casa del señor Juventino, y estamos a unos minutos por empezar el tradicional carnaval que se lleva a cabo año con año. Gracias a los representantes de los capitanes y a las personas que se encuentran en Estados Unidos, que nos encomendaron hacer este video. Filmaciones Avensuar agradece su preferencia, esperamos les guste y disfruten de lo que veremos a continuación, un poquito de lo que pasa por aquí en su pueblo. El ambiente está amenizado al compás de las tradicionales notas de la danza de carnaval, hábiles músicos que logran interpretar la danza apegándose a la originalidad de los zonas. El cuerno resuena siendo uno de los utensilios más significativos de la danza, con este sonar se llama a los carnavales para que se reúnen, es empezar con el ritual. Platicando un poco con las personas del lugar nos comentaron sobre las tradiciones y costumbres y el significado de esta danza, pero por falta de tiempo no encontramos datos exactos de donde proviene este festejo, pero se piensa que se cruzan costumbres paganas y católicas. Ajeno a las buenas costumbres y de un día para otro, San Jerónimo se pone al revés, por tres días la gente olvida sus problemas y personifica la parte opuesta de su espíritu, se disfraza y se vuelve juguetón, pues llegó el carnaval. El carnaval se inicia un domingo antes del miércoles de ceniza, continuando el lunes, martes para amanecer miércoles con el último evento que es la quema de gallo. Vemos algunas imágenes del kiosco situado al costado de la clínica del barrio de San Pedro, aquí el carnaval bailará unas cuantas melodías. Se supone que el término carnaval proviene del latín medieval carnelevarium, que significaba quitar la carne, y que se refería a la prohibición religiosa del consumo de carne durante los 40 días que dura la cuaresma. Un pensador decía que el carnaval es una fiesta que, a decir verdad, nadie le ha otorgado al pueblo, sino que el pueblo se vive a sí mismo. El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son breves mascaradas, aquí aprenderemos a reír con llanto, y también a llorar con carcajadas. Cuando examinamos los distintos calendarios de los numerosos carnavales de hoy y de antaño, observamos en las fechas una variedad tan amplia como en las maneras de celebrarlo. Sin embargo, hay unos denominadores comunes a todos los carnavales. En cuanto al momento, todos preceden a la cuaresma y pretenden ser una preparación para la misa, un desquita anticipado de las privaciones que impondrá. En cuanto a la forma de celebrarlo, todos coinciden en la proliferación de los disfraces, y luego en cada lugar, se especializan en formas distintas de sacarle partido a la libertad y al libertinaje, que da el hecho de no poder ser reconocido, y la licencia consensuada de toda la sociedad para estas celebraciones. El Práidet paraPad出aterale es Universidad de Atlántica Est農mula en un control de los días de lading oberta y impulse del futuro al respecto a la biologita. ¡Perdad și abon versus de la Energie de la água! ¡ Palacio! Wuhuuu! ¡Eh ve! ¡Al別 uno, por último, por último! ¡Ajurat! ¡En obrimos! ¡Av! De ahí que sean tantísimas las variedades carnavaleras y que en cada lugar se distinga por un estilo y unos ritos distintos que atraen el interés cada vez más abundante del turismo carnavalero. Buscando por la red algunos datos más de carnaval podemos encontrar lo siguiente. ¿Qué es el carnaval? Carnaval significa fiesta de la carne y en sus orígenes era una fiesta religiosa en vísperas de la cuaresma. Fiesta movible entre los meses de febrero y marzo y ante la perspectiva de pasar 40 días en abstinencia de la carne en tiempos antiguos los cristianos se hartaban de asados y frituras entre el domingo y el martes. Además de eso se pintaban, disfrazaban y por sobre todas las cosas que indicaban y burlaban haciendo caso omiso a sus señores, líderes religiosos o demás autoridades. Todo ello bajo la invocación no del dios cristiano sino del dios Momo, dios de la burla en la mitología grecolatina, hijo de la noche y el sueño. Aún los mortales eran objeto de sus burlas. Al rey Momo se le presentaba como un personaje estrafalario, coronado con un ridículo gorro adornado de cascabeles. Siempre mantenía una mueca constante de carcaquear, una máscara que le cubría la mitad del rostro y también en su mano obtenía un muñeco, símbolo de la locura Baco y Dios del Vino.